Yo me enamoré de ti Gozarte y hacerte mía como una aventura más Yo me enamoré de ti y tú que no conocías La intención que me movía te entregaste sin dudar Pero cuando comprendí la belleza de tu alma Algo se quebró en mi entraña y yo te amé de verdad Amor, amor, amor mío Yo me enamoré de ti Pues tu encanto me atraía Y el trato de cada día me hizo enamorarme más Yo me enamoré de ti La pasión que ayer sentía El amor se convertía y el tiempo y los demás Yo me enamoré de ti y tú que no conocías La intención que me movía te entregaste sin dudar Pero cuando comprendí la belleza de tu alma Algo se quebró en mi entraña y yo te amé de verdad Amor, 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 amor mío Amor, 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 amor mío Amor, amor, amor mío Amor, amor, amor mío Amor, amor mío Amor, amor, amor mío